Buenas tardes, bienvenidos al Centro de Estudios Públicos en esta ocasión bastante especial en que le vamos a hacer un homenaje a don Julio Filippi. Hay algunas fotos que ustedes ya vieron que tienen que ver con la presencia de don Julio en el Centro de Estudios Públicos. Hay una que está ahí, donde está don Julio a la derecha de Gordon Taloc, a la izquierda está el director del CEP, Hernán Cortés, un poco más allá está el profesor Enrique Barros, un poco más allá está don Arturo Irarrázabal, y hacia la izquierda está el profesor Colombo, me parece. Eso es el año 80. Aquí está don Julio en una reunión de estudiantes en el CEP, no sé si logran ver la geografía que está dibujando con ese plumón, pero obviamente tiene que ver con el Bigl, y fue una fascinante explicación que le dio un grupo de jóvenes universitarios sobre toda la historia del Bigl. Aquí está don Julio en la presentación del libro Análisis de la Previsión en Chile, esto es del año 86. Esto es parte de ese mismo seminario de presentación de ese libro, dono nuestro, donde está ahí el general Matei, y un poquito más atrás se ve al ex-ministro José Piñera. Aquí va don Julio con el director del CEP que lleva un pisco sour en la mano, un instrumento de trabajo fundamental en el CEP. Aquí estamos en una reunión de trabajo donde hay, en ese momento, miembros del directorio del CEP, está Carlos Alberto Cruz a la izquierda de azul, don Julio al medio, y al otro lado está Pedro Ibañez. Esto también es una reunión, aquí está don Julio, me parece que es Enrique el que está ahí, ¿no? Don Carlos Urenda y don Hernán Cubillos. Esto es otra reunión en el CEP que tiene que ver con el informe que fue previo al libro sobre reforma al sistema judicial chileno del año 91. Ahí ven de nuevo ustedes al profesor Barros, está Teodoro Rivera, en ese momento profesor, me parece que está Bertelsen, don Eugenio Valenzuela, don Julio Filippi, don Sergio Díez. Aprovecho de mencionar que don Eugenio Valenzuela mandó un mensaje por e-mail excusándose porque está fuera de Santiago y no va a poder asistir, pero hubiera querido estar aquí. Y estos son los dos números de la revista donde hicimos una recopilación de artículos y publicaciones de don Julio Filippi. que aparecieron en los números 74 y 75 que hicimos con Lucas Sierra, quien por lo demás ha jugado un rol importante en la organización de este homenaje. Quisiera agradecer también al estudio de abogados Filippi, Pilar Razaval, Pulido y Bruner, limitada en general, ya que han colaborado con nosotros en la organización de esto y en particular a don Jaime y la raza por su entusiasmo y su iniciativa en este asunto. Yo conocí a don Julio cuando era un joven estudiante universitario porque alguien me convidó a un seminario en su casa en la noche cuyo título creo que era El Bien Común. En realidad era una especie de visión global de la filosofía de Tomás de Aquino. y esto era en el living de su casa y recuerdo con mucha fuerza la sensación de seguridad, de tranquilidad, de conocimientos no escuchados ayer o leídos anteayer en un paper o en un libro que acaba de salir, sino más bien la sensación de un hombre que estaba transmitiendo algo que lo había acompañado toda su vida, un modo de ver la sociedad que él que era parte consustancial de su modo de ser. En esa oportunidad me acuerdo a que se analizaban cosas bastante teóricas como el tema de la sustancia y el accidente en Tomás de Aquino, los distintos tipos de accidentes, el lugar, el de hábito, qué sé yo, entre ellos el accidente de relación que a mí me producía mucho interés y a partir de ahí surgía el orden de relación que era el bien común, que entonces no era un bien sustantivo sino un bien relacional que de alguna manera estaba supeditado al bien de cada individuo pero era obtenido en comunidad. Era una visión distinta de la visión del bien común como algo a conseguir. Era una visión de alguna manera más cercana a la visión de Kant la que él planteaba como concepto de bien común. No era fundamentalmente un orden relacional, no era algo concreto como por ejemplo el PGB o la riqueza o la felicidad o algo de ese tipo. Era un enfoque interesante y como él, ustedes saben y voy a decir una palabra sobre eso pero también sabía mucho de Ángeles, también aquí había una jerarquía y la jerarquía se manifestaba cuando al final de una reunión don Julio se acercaba a uno que otro que había hecho alguna pregunta no demasiado imbécil o qué sé yo y entonces un subgrupo era convidado a una cosa que uno no sabía lo que era hasta que le tocaba y eso consistía en que la vez siguiente uno podía comer temprano no me acuerdo si eran las 8 o alguna cosa de esas me parece que eran las 8 y en ese caso éramos unos 5 o 6 con él en esa mesa y ahí sí la discusión era mucho más a fondo y mucho más abierta porque don Julio era un hombre que tenía una visión pero a la vez era un hombre con una gran tolerancia y con una gran inquietud para ver distintos ángulos de un problema y esas discusiones que me tocó asistir yo participaba muy poco hacia una que otra pregunta fueron extraordinariamente estimulantes para mí como estudiante en esos años después se produjo todavía un ascenso más grande después de varios de estos seminarios ascenso para mí digamos en el sentido que fui convidado a un seminario que ese sí era ya de mucho más calado digamos y mucho más exclusivo que era el famoso seminario de los demonios y que comenzaba con una invocación al Espíritu Santo para ahuyentar a los demonios y recuerdo como nos explicaba don Julio esto de que nosotros conocemos juntando de alguna manera una percepción individual con un concepto es decir yo veo esta lapicera pero al decir esto es una lapicera usa un concepto general universal este es un tema que se mantiene hasta hoy en la lógica moderna pero la tesis de Tomás de Aquino que don Julio explicaba con gran cuidado es que los ángeles tienen el privilegio de ver el individuo en su totalidad sin necesidad de conceptos esto era bien difícil de entender para mí digamos y me surgían demoníacas preguntas permanentemente a raíz de eso ahora el problema era que este ángel caído que era además el mejor de los ángeles el más bello el más inteligente era el que teníamos que estudiar que era el demonio que además nos iba a dar la clave para el mal entonces era un seminario fascinante difícil pero él lograba capturar la atención de un mocoso de 19 años en ese momento que tenía en la cabeza muchas cosas esto claro era interrumpido en algún momento por unos sanduchitos de queso derretido que aparecían justo cuando uno ya no toleraba el hambre yo no sé por qué yo recuerdo esos años de mi vida como un año de mucha hambre tenía hambre a cualquier hora pensé que era muy flaco y recuerdo cuando aparecía esa bandeja recuerdo la sensación de tener la bandeja al frente mío y no sé si el hambre digamos no sé qué me daba más hambre en realidad si el queso que derretía digamos sobre el sándwich o la sonrisa de la Filipi una hija una prima una amiga que estaba ahí con la bandeja en la mano frente a mí digamos y yo no sé si era idea mía pero yo tenía la sensación de que esos ojos que me sonreían notaban que ese cuerpo flaco que había al frente pese a las invocaciones al Espíritu Santo a ratos era habitado por demonios muy chúcaros y que podían hacerse presente incluso en ese lugar puede que en alguna de esas ocasiones quien sostenía la bandeja haya sido Lalita por ejemplo que hoy día es la mujer de un influyente importante ministro de Estado el el asunto de de los demonios conducía entonces a toda esta pregunta sobre sobre el mal y por otra parte estaba todo el interés no por la geología por Chile que tenía don Julio a lo cual voy a volver en un segundo más a propósito del CEP yo me reencontré con don Julio muchos años después porque cuando yo volví de estudiar filosofía en Colombia entré a trabajar al centro de estudios públicos que dirigía don Jorge Caguas que presidía don Jorge Caguas y que dirigía Hernán Cortés y que entré a trabajar en realidad de ayudante de los traductores entré a trabajar las traducciones para que las traducciones parecieran un poquito más en castellano y ese fue mi trabajo digamos y a raíz de eso me volví a encontrar con don Julio y volvieron a aparecer las conversaciones fascinantes que yo había tenido con la diferencia que yo ahora ya era un poquitito más inquieto intelectualmente tal vez de lo que era en esos momentos de que era un potrillo más aficionado a relinchar que otra cosa digamos entonces cuando después fui nombrado director tuve muchas conversaciones con don Julio y además lo vi en el consejo directivo y ahí quiero decir que él tuvo mucha influencia en la dirección que tomó el centro porque él insistió muchas veces y de modo con esa cosa como esa elocuencia tranquila que tenía que el CEP no podía ser y esa iba a ser su originalidad un aparato de estudio de un partido de una corriente de un grupo religioso de un gremio de un grupo empresarial sino que el CEP iba a tener que tener un peso propio por la calidad de su trabajo académico hay que pensar que esto dicho en ese momento para mí por lo menos era como imaginar un punto en un horizonte vacío porque algo como lo que él describía no existía entonces uno se preguntaba si esto era una fantasía de él o si tenía alguna probabilidad de ser real digamos cuando iniciamos por ahí por el año 87 las encuestas de nuevo él se jugó muy a fondo por la misma idea que las encuestas no podían ser para un sector para un grupo que las encuestas tenían que ser para Chile y creo que esta palabra dicha por él tenía un sentido muy especial porque para él Chile eran los indígenas eran los conquistadores los colonizadores eran los sacerdotes que habían evangelizado Chile eran también sus montañas sus rocas con la historia que él sabía de cada valle era increíble todo lo que Chile en su cabeza era esto se manifestó en muchos momentos en su compromiso con Chile y cuando estaba en el CEP recuerdo que comentó alguna vez Enrique se debe acordar a la salida de una reunión del consejo directivo el tema famoso de la decisión del tribunal constitucional que rechazó el decreto de la junta y permitió que la elección el plebiscito famoso se hiciera de acuerdo a la ley general como una ley general de elecciones y quedara sometido a la regulación permanente que fue la decisión que hizo posible que el plebiscito fuera realmente un plebiscito limpio y transparente quien redactó ese fallo como sabemos fue un Eugenio Valenzuela pero Don Julio fue una de las personas que votó a favor de esto y fue un hito clave en el proceso de transición a la democracia y recuerdo muy bien la argumentación que dio Don Julio a la salida de esa reunión acerca de ese tema crucial de modo que la personalidad de Don Julio tenía muchas facetas como seguramente Fernando va a destacar yo simplemente doy lo que yo vi desde el ángulo en que lo conocí y enfilaba lo que fue acá cuando hicimos estos dos dedicamos estas dos revistas a recoger algunos de sus artículos que los leímos cuidadosamente yo sí notaba que Lucas Sierra se fascinaba con los argumentos las evidencias y a mí aparte de eso me pasaba una cosa curiosa y es que volvía como a escuchar la respiración con que Don Julio hablaba y creo que esa era parte de su gracia que él hablaba respirando las palabras de una manera muy peculiar y con una tranquilidad tan grande que era tremendamente persuasivo en esto y creo que todo lo que él decía por lo menos para mí tenía mucho que ver con algo que él había pensado muchas veces meditado muchas veces algunas veces para hablar temas del CEP me citó en su casa no muchas pero varias en esa época ya final y recuerdo que la última vez creo por lo menos en mi recuerdo despachamos dos o tres cosas que él quería hablar conmigo sobre el CEP y después volvimos al tema de los demonios y no sé por qué pero volvimos a caer en el viejo tema de los demonios y entonces tomó un libro de Enrico Castelli que se llama Los demoníacos en el arte y me empezó a mostrar unas imágenes de unas gárgolas demoníacas en algunas catedrales medievales lo cual era un tema muy complejo porque hay demonios en ciertas catedrales aunque estén ahí castigados como gárgolas esos demonios bueno yo después cuando hice la novela mientras escribía la novela la veía doble varias veces volví a mirar esas imágenes porque esa es una novela sobre el mal y varias veces volví a ver esas imágenes porque ocurre que al final de esa conversación cuando yo ya me iba yendo Don Julio tomó el libro y lo fue a poner en el estante y de repente cambió de opinión y me dijo quédate con él y creo que esa creo que esa fue la última vez que estuvimos juntos muchas gracias según las instrucciones que nos ha dado aquí el profesor Sierra le correspondería entonces a 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 nos hemos acostumbrado a aceptar un lugar común que con solemnidad emiten muchos ocupantes de cargos públicos o de representación popular se vieron obligados a aceptar semejante responsabilidad por la vocación de servicio público que los animaba pero al analizar la obra de estos servidores advertimos que son muchas las cosas que no encajan menos menos encajan cuando hemos tenido la oportunidad de conocerlos en el desempeño de sus funciones me parece que el mejor homenaje que le podemos hacer a Julio Filippi a quien recordamos al cumplir 100 años de su nacimiento es intentar reflexionar con el apoyo de su trayectoria sobre la auténtica formación de un servidor público optaré por detenerme en algunos aspectos de la rica biografía de Julio Filippi objeto por lo además de un excelente estudio del profesor René Millar publicado el año 2005 que me parece pueden ayudar a comprender la transformación del prestigioso abogado y destacado profesor universitario en un genuino hombre de estado cuando pretendemos conocer con mayor profundidad los comportamientos y los intereses de alguna persona a menudo nos sentimos inclinados a aplicar una intuición que parece científica la carga genética es decir el peso de la herencia pero el biógrafo que suele ser historiador y que en consecuencia debiera ser razonablemente escéptico sabe cuán aleatorio es el resultado de las combinaciones genéticas por lo cual al abordar a una persona prefiere centrarse en las influencias que en ella pudieron haber ejercido ciertos factores exógenos que como el entorno familiar o la educación son posibles de determinar pienso que en el caso de Julio Filippi el medio familiar contribuyó de manera decisiva a dotarlo de la curiosidad intelectual del rigor analítico de su vocación por la docencia de su amor profundo a su país y de su permanente disponibilidad para servir a los demás que fueron tal vez sus más llamativas características y es evidente que debía marcarlo la impronta familiar el bisabuelo médico destacado botánico y zoologo y profesor de la Universidad de Chile debe unirse a Bello a Domeico y a Barros Arana en la lista de quienes elaboraron el modelo cultural de la joven república el abuelo también se dedicó a las ciencias naturales y fue profesor de la universidad el nieto Julio Filippi Bill optó por el derecho si bien la economía política y el derecho tributario fueron los campos en que se especializó ejerciendo también la docencia en las universidades de Chile y Católica me detendré brevemente en él Julio Filippi Bill no fue solo un teórico sino que desempeñó funciones de importancia en tiempos difíciles en efecto entre el 9 de julio y el 8 de noviembre de 1919 fue titular de la cartera de Hacienda con el presidente Sanfuentes sirvió otra vez el mismo ministerio entre el 19 de diciembre de 1924 y el 23 de enero de 1924 en el último mes en que gobernó la junta presidida por el general Luis Altamirano antes de ser derrocada por el comandante Carlos Ibañez del Campo las crónicas de esos días turbulentos aseguran no sé con qué grado de veracidad que el ministro Filippi fue detenido por un soldado en la moneda por su sospechosa cara de gringo cuando llevaba para la firma de los miembros de la junta el texto de un proyecto de decreto ley que creaba el banco central y en el que había trabajado arduamente después de que la misión Kemmerer hiciera realidad al proyecto Filippi se hizo cargo de la recién formada superintendencia de bancos y participó en la comisión que estudió el problema del salitre labor que culminó con la creación de la corporación de salitres de Chile una tercera vez sirvió Filippi en Hacienda al ocupar esa cartera entre el 6 de agosto de 1930 y el 9 de enero de 1931 en momentos en que los efectos de la gran depresión estaban sintiéndose con fuerza en Chile que los tiempos eran malos lo demostró la singular peculiaridad tal vez de inconsciente sesgo mágico contenida en el decreto de nombramiento del señor Filippi el titular de Hacienda ocuparía el primer lugar en el orden de precedencia de los ministros quedando el de interior en el segundo lugar tengamos presente un elemento temporal cuando se estaba desarrollando la dramática crisis económica que echó por tierra al régimen de Ibañez cuando las masas de cesantes de las salitreras y de las empresas miradas del norte llegaban a Santiago cuando la miseria se veía y se palpaba allí en las calles centrales de la capital Julio Felipe Izquierdo acababa de ingresar a la universidad una ligera aproximación a su familia materna lleva a concluir que fue a sí mismo determinante en moldear su carácter y sus intereses el abuelo Vicente Izquierdo médico y aficionado a las ciencias naturales en especial a la entomología y su tío abuelo Salvador Izquierdo agrónomo creador del notabilísimo vivero de Santa Inés en Nos introductor de numerosas especies vegetales fueron para el niño permanentes fuentes de información sobre plantas e insectos y su madre doña Sara Izquierdo de amplia cultura de variadísimos intereses intelectuales inquieta en la teoría y en la práctica ante los problemas sociales y dotada de un ascendrado catolicismo no obstante el agnoticismo del doctor Izquierdo su padre y la condición del uterano de su cónyuge tuvo una influencia decisiva en apoyar e impulsar las opciones del hijo el paso de Julio Filippi por el liceo alemán le abrió nuevas perspectivas tanto por las enseñanzas de sacerdotes como el padre Teodoro Draten botánico o insigne como de profesores laicos de la categoría de Eduardo Solar Correa quien despertó su amor por nuestros grandes clásicos coloniales como los padres Ovalle y Rosales y todavía a través de sus colecciones se mantenía en el colegio el recuerdo y el espíritu del gran etnólogo que fue el padre Martín Businde semejante ambiente familiar y una educación rigurosa y con espacial énfasis en el ámbito científico debían necesariamente despertar la vocación de Julio Filippi hacia la medicina pero la enfermedad de su padre que incluso obligó a la familia a trasladarse a Alemania en 1932 en pos de una cura imposible lo indujo a inclinarse por unos estudios más breves los de derecho que además lo habilitarían para incorporarse al prestigioso estudio jurídico de su tío Oscar Dávil Izquierdo Julio Filippi no se sintió incómodo con un cambio en apariencia tan radical y esto me parece obedeció a que los presupuestos del derecho vigente en Chile desde mediados del siglo XIX se basaron en el racionalismo y en la forma de investigación analítico-sintética propia de las ciencias exactas en ese sistema de reglas jerarquizadas en que de ciertos principios que bien pueden asimilarse a axiomas se derivan otros por inferencias deductivas en ese mundo de matemática jurídica pura como lo llamó un malogrado historiador del derecho Julio Filippi aprendió a moverse con la destreza propia del impuido en la lógica de lo científico se ha escrito mucho sobre la generación de jóvenes estudiantes de las universidades de Chile católica que dejaron con su presencia y su acción una profunda huella en la segunda mitad del siglo XX sabemos del papel desempeñado por sacerdotes como Oscar Larsson y Fernando Vives Solar en las posiciones que ellos adoptaron en materias sociales económicas y políticas el primero en la NEC y el segundo en la Liga Social reiteraron el llamado a los jóvenes a comprometerse prioritariamente en la lucha por la justicia social pero como esa historia tiene muchos vacíos son numerosas las preguntas que aún carecen de respuestas convincentes entre ellas la relativa a la posición de la juventud católica ante el compromiso político por desgracia las fuentes con que contamos son a menudo sesgadas y documentos muy importantes como los relativos a la Liga Social simplemente desaparecieron creo que el desapego de los jóvenes hacia la política y en particular hacia los partidos tiene una primera explicación un tanto simple estos últimos quedaron en muy mal pie por la actitud obsecuente que exhibieron ante Ibañez y aún hoy al examinar hechos ocurridos en el primer tercio del siglo pasado la obsecuencia de las directivas partidarias produce náuseas parece razonable suponer que los estudiantes católicos no estuvieran de acuerdo con el comportamiento del partido conservador único al cual ellos según sostenía el arzobispo de Santiago podían pertenecer por la desgraciadísima fusión de religión y política producida en la segunda mitad del siglo XIX y que hasta entonces se mantenía puedo comprender el visceral antibañismo de Jaime Izaguirre y su rechazo al partido conservador pero me cuesta entender la idéntica actitud de su amigo y futuro concuñado Julio Filippi su padre había servido al gobierno de Ibañez y la familia de su madre estaba muy lejos de los conservadores interrogé al primero pero por desgracia no al segundo sobre este punto la explicación puede encontrarse en que ellos y en parte considerable de la juventud católica influyó el modelo propuesto por la encíclica cuadragésimo ano el corporativismo donde no tenían cabida los partidos pero si la adhesión si la adhesión al corporativismo pudo haber inducido a muchos a ignorar al partido conservador resulta extraña la incorporación casi en masa a este de muchos destacados estudiantes que también comulgaban con el ideario corporativista como Manuel Garretón Ignacio Palma Vicuña Mario Góngora Eduardo Frei Alejandro Silva Bascuñán Manuel Francisco Sánchez Jaime Castillo Velasco y tantos otros salvo que la presión ejercida en tal sentido por la jerarquía eclesiástica haya sido irresistible y que en varios de ellos arraigara la convicción de que carecía de efectos prácticos una mera acción social que no estuviera acompañada de una acción política me detengo aquí porque veo un punto de inflexión que va más allá de la juventud conservadora falange nacional que años después se separó ruidosamente del partido conservador se produjo en verdad la ruptura entre dos sectores que repudiaban con igual fuerza al capitalismo y al marxismo que habían postulado la necesidad de introducir profundas reformas a la sociedad chilena que creían contar con las herramientas más idóneas para cumplir semejante propósito que tenían idéntica concepción acerca de la persona humana y que en general adherían a la misma creencia religiosa y sin embargo el distanciamiento entre ambos grupos fue definitivo Julio Filippi y Jaime Seguirra se mantuvieron en su posición que por otra parte recibió la explícita aprobación de la Santa Sede pero ello no impidió que sufrieran la hostilidad de la jerarquía y de los dirigentes del partido conservador incluso la liga social a la que habían dedicado todo su empeño fue también víctima de ataques de eclesiásticos y de los jóvenes conservadores lo que posiblemente explique la progresiva pérdida de presencia de esa entidad hasta su desaparición en 1935 coincidiendo con la muerte de su gran animador el padre Fernando Vives pero Filippi Esaguirre y unos pocos convencidos de que la opción adoptada era la única posible si querían mantener su libertad ante los asuntos contingentes se separaron de sus antiguos condisípulos y amigos y dedicados a la docencia y al ejercicio profesional lograron a través de la revista Estudios consolidar a un grupo de afines y difundir sus ideas Una pregunta muy pertinente y a la cual no puedo responder con seguridad es la relativa a la forma en que pudo evolucionar el corporativismo en Julio Filippi Cualquier partido cualquier institución sea universidad o centro de estudios y también cualquier particular puede elaborar y ofrecer modelos de organización social económica y política pero cuando es la iglesia católica la entidad que propone un modelo surgen numerosas dudas la primera y más evidente es hasta qué punto tal fórmula que trata de lo contingente siempre variable y siempre opinable puede obligar a los fieles es sabido que los viejos tercios del partido conservador con escándalo de muchos sacerdotes ignoraron la cuadragésimo ano y que incluso el diario ilustrado no consideró necesario publicarla los jóvenes conservadores sin embargo encontraron en ella una inagotable fuente de inspiración basta leer en el periódico Lircai que ellos publicaron las numerosas colaboraciones que denunciaban al capitalismo y al marxismo y que jubilosas anunciaban el comienzo de una nueva era por la que estaban dispuestos a luchar sin tregua algunas en especial la de las plumas del ideólogo de la juventud conservadora Manuel Garretón podrían calificarse de delirantes por su optimismo sin límites no cabe duda de que también para Julio Filippi la encíclica constituyó la gran respuesta a la crisis de la que el mundo no había logrado salir después de la gran guerra pero había un problema real la viabilidad práctica del modelo porque los ejemplos existentes que fueron bien conocidos en Chile exhibían serias limitaciones Mussolini después de hacerse del poder en 1925 llevó su radical socialismo inicial a posiciones corporativistas su arreglo en 1929 la incómoda cuestión romana con el pontificado le valió el agradecimiento y la adhesión del clero no es extraño que para muchos católicos en todo el mundo y también en Chile Italia representara una prueba de que el sistema político propuesto por la iglesia podía hacerse realidad no obstante que hubo voces que advirtieron sobre la abierta incompatibilidad entre el cristianismo y el fascismo totalitario este por doctrina y por práctica y cuando en 1932 quien hasta entonces había sido un eficaz y prestigioso ministro de Hacienda de Portugal Antonio Oliveira Salazar ocupó la presidencia del Consejo de Ministros inició la organización del país según las pautas del corporativismo Portugal se convirtió en consecuencia en otro país al cual era necesario mirar con atención otro país que como lo quería la cuadragésimo ano parecía haber superado el dilema marxismo-liberalismo agrego un nuevo elemento sobre el cual interesa detenerse la guerra civil española es conocido el profundo efecto político que ya tuvo en Chile la polarización que originó en los diversos sectores con un frente popular en gestación y que en 1938 obtendría el poder y no podemos olvidar que el ideólogo y fundador de Falange Española José Antonio Primo de Rivera tenía un discurso que podían suscribir muchos jóvenes católicos chilenos no a los partidos políticos no al liberalismo hijo de Rousseau y de la revolución francesa no al capitalismo explotador de los pobres y origen de las desigualdades sociales no es un misterio que tanto Julio Filippi como Jaime Zaguirre al igual que gran parte de los afiliados a los partidos de derecha no solo admiraron a Primo de Rivera cuyos espléndidos discursos jamás guardaron relación con la ínfima presencia política del grupo que había formado sino que apoyaron la causa nacional y esta vinculación a la nueva España se acentuó cuando el régimen de Franco se mostró proclive aunque con reticencias a aplicar ciertos elementos yo diría más bien ciertos rasgos cosméticos del corporativismo con todo no se puede ignorar que la retórica de Falange Española también impresionó con fuerza la juventud conservadora chilena como lo recordó años después Alejandro Silva Bascuñán vuelvo al punto inicial de estas reflexiones ¿qué ocurrió con el corporativismo de Julio Filippi? ¿qué con el de Jaime Zaguirre? me parece que la segunda guerra mundial determinó en ellos un alejamiento progresivo de algo en lo cual en cierto momento habían creído pero que había tenido un lamentable desarrollo Italia se había comprometido con la Alemania nazi en España la falange había concluido en una entidad de afiliación forzosa para el sector público y para los miembros de las fuerzas armadas y era encabezada por Franco movimientos corporativistas de importancia como el racismo de León de Grel en Bélgica bien conocido en Chile se habían aliado al nazismo no el corporativismo era una ilusión al contrario que Osvaldo Lira fiel al corporativismo hasta su muerte sospecho que Julio Filippi consideró que ese proyecto tal como lo había concebido la encíclica era un interesante elaboración teórica imposible de llevar a la práctica Julio Filippi pues hacia la mitad del siglo pasado era un hombre que no se identificaba y por muy profundas razones con ninguna corriente política con ninguna corriente partidaria que disponía de buenos argumentos para justificar su posición prescindente y que por tal motivo no tenía peso político alguno conocí de vista al profesor Filippi cuando ingresé a la escuela de derecho de la Universidad Católica daba entonces el curso de derecho civil y ofrecía también un curso de filosofía del derecho a los alumnos del quinto año de la carrera que era la disciplina que verdaderamente le interesaba y que consideraba esencial en la preparación de un abogado servía por entonces además el cargo de secretario general de la universidad cuyo rector el arzobispo de Concepción Alfredo Silva Santiago también había participado como simple sacerdote en tempranas iniciativas de acción social el profesor Filippi era no sólo fácil de reconocer por sus inconfundibles rasgos físicos y por su aire de permanente abstracción sino por su odio a la corbata solía verlo subir por la solemne escalera de mármol de la casa central vestido desaliñadamente y con unas chillonas camisas escocesas en abierta rebeldía contra la formalidad que en el vestir imperaba en nuestra escuela pero quienes eran sus alumnos hablaba maravilla del personaje de su capacidad para exponer y desmenuzar los temas más complejos del derecho y de su sabiduría en las más variadas materias al año siguiente y por intermedio de quien habría de ser mi mujer lo conocí a él y a su familia y fue al concluir el año 1958 cuando supe y tal vez anticipadamente que Julio Filippi sería nombrado por el nuevo presidente Jorge Alessandri titular de dos ministerios justicia y tierras y colonización se miraba por entonces a esas carteras como de segunda importancia había sin embargo urgencia en abordar un problema de extraordinaria gravedad de serias implicaciones jurídicas y sociales y que había originado un sonado escándalo al concluir el segundo gobierno de Carlos Ibáñez los arriendos de las tierras fiscales de Magallanes nadie mejor que un abogado del prestigio de Julio Filippi podría enfrentar ese asunto ignoro cómo llegó a formar parte del gabinete pues no conocía al presidente pero el hecho es que este profesor y abogado completamente desconocido para el mundo político se convirtió en la figura clave de ese gobierno sirviendo sucesivamente las ya aludidas carteras hasta 15 de septiembre de 1960 para ocuparla de economía y comercio en esa fecha con motivo del terremoto que asoló al sur del país ministerio que cambió de nombre por el de economía fomento y reconstrucción en alusión al improbo trabajo que debería realizar de tierras y colonización desde el 26 de agosto de 1961 otra vez de economía entre el 26 de septiembre de 1963 y 17 de diciembre del mismo año cuando entró como titular del ministerio de relaciones exteriores hasta el término de la gestión de Alessandri el profesor Millar trató en su libro con profundidad la labor multifacética de Julio Filippi en todas esas áreas y en muchas más en efecto si bien numerosos temas que interesaban al gobierno no le incumbían necesariamente le eran pasadas para su conocimiento su opinión y en muchos casos para su resolución y es que no solo fue un auténtico ministro universal no solo un destacadísimo conocedor de todas las sutilezas del derecho no solo un expositor que en el Congreso apabullaba a sus contradictores con su sólida argumentación sino que fue algo muy raro de encontrar en este mundo un hombre de un profundo sentido común permítame que ahora en un rasgo de falta de modestia incómodo aunque necesario les hable de mí hace el cuarto año mis estudios de derecho muy frágiles por cierto inicié la elaboración de mi tesis de licenciatura había caído en las redes invisibles extendida por Jaime Zaguirre y a partir del primer año me había convertido en un nacido del archivo nacional era evidente que mi trabajo final habría de versar sobre historia del derecho siempre me había llamado la atención la existencia de esa compleja institución jurídico económica que eran los censos y más particularmente los censos de indios de los que nada sabía hacia allí dirigí pues mis primeras investigaciones algo había avanzado en ellas cuando Jaime Zaguirre me advirtió que había otra persona trabajando en el mismo tema como había recolectado algún material advertí que existían problemas muy interesantes con las tierras de los indígenas seguí pues esa pista y al concluir mis estudios había dado término también a mi tesis sobre los pueblos de indios en el Chile de la monarquía no me cabe duda que Jaime Zaguirre informó a Julio Filippi sabiendo de su afición por esta materia acerca de mi tesis un día en que estaba en esa terrible etapa de la práctica que se le exige a los candidatos a ser abogados recibí un llamado del ministro de tierras acudí a su oficina y me preguntó si me interesaría participar en una investigación sobre los mapuches para la cual estaba formando un grupo de colaboradores y tratando de obtener un financiamiento de la universidad de Bielefeld mi inmediata aceptación me llevó a reunirme en muchas ocasiones con un antropólogo y un funcionario de la dirección de asuntos indígenas que dependía del ministerio de tierras grupo que por el apellido de sus integrantes don Julio denominaba la comisión de los silbas aunque finalmente el proyecto no prosperó por carencia de fondos tuve la oportunidad de estudiar algo de lo mucho publicado sobre los mapuches en especial dos obras que en esa época eran las más completas existentes de un par de antropólogos norteamericanos no dudo de que mi cercanía más bien histórica al mundo indígena influyó en que en la última reestructuración de la administración pública del gobierno de Alessandri en que se crearon nuevos cargos en diversas dependencias entre ellos en el misterio de tierras y colonización Julio Filippi me ofreciera incorporarme a esa cartera y más precisamente a la dirección de asuntos indígenas para alguien que acababa de jurar como abogado y más importante aún de contraer matrimonio el ofrecimiento no pudo ser más bienvenido y de esa manera pude conocer al otro Julio Filippi no sólo al que en su casa nos leía las sabrosas páginas de Diego de Rosales son los mariscos y peces de Chile no olvido lo que le divertía que el jesuita avalara la inmejorable calidad de las truchas de Guanacache esas lagunas que existieron al norte de Mendoza con el testimonio de un endemoniado en Roma quien al ser interrogado durante un exorcismo sobre cuál era el mejor pescado del mundo había respondido que las aludidas truchas del reino de Chile no sólo al que disfrutaba mostrándonos las maravillosas y meticulosas acuarelas de animales plantas y lugares hechas por su bisabuelo no sólo al que se deleitaba arrojando migas de pan en el extenso jardín de la casa de padre Mariano para estudiar el comportamiento de los pájaros que acudían y la forma en que delimitaban sus territorios sino el hombre que estaba desempeñando como él sabía que debía hacerse la función de servidor público lo estoy viendo con los ojos de la memoria en una pequeña oficina anexa a la suya en mangas de camisa con un par de sus asesores más cercanos y frente a una vieja y burocrática máquina corona redactando y escribiendo con impresionante velocidad un proyecto de ley y haciendo preguntas que obligaban a la inmediata consulta y confrontación de múltiples normas aunque parezca extraño donde más cómodo se sintió fue en el Ministerio de Tierra tenía razón para ello a través de esa cartera no sólo pudo ayudar a resolver complejos problemas jurídicos y políticos sino entró en contacto con la dura realidad de la pobreza rural se conjugaron por tanto esos elementos con el profundo interés que tenía por el mundo indígena para si no resolver al menos crear los incentivos para que el pueblo mapuche saliera de la situación en que se encontraba bien conocida las razones de ella tras la ocupación de la Araucanía se inició el proceso de colonización que suponía como paso previo establecer un mecanismo de protección de las tierras de los indígenas y para eso se replicó tal vez inconscientemente una fórmula idéntica la usada por los conquistadores en el Chile norte central reconocer y deslindar ciertas tierras ocupadas por los aborígenes prohibir su venta impedir el ingreso a ellas de individuos que no lo fueran y crear un sistema de protección jurídica para aquellos pero si lo que en líneas generales tuvo algún resultado positivo durante la monarquía durante la república generó en la araucanía problemas que se arrastran hasta hoy la razón es sencilla los grupos indígenas situados al norte del Maule al quedar sometidos al incario fueron objeto de traslados en masas entre ellos los diaguitas revividos hoy en Atacama por el ministerio de la ley y asentados en comunidades estables y tal vez similares a las existentes en Perú pero los mapuches si bien tenían áreas de distribución más o menos delimitadas los costinos arribanos abajinos puelches pollas etcétera en la tecnología de los misioneros eran esencialmente nómadas y sus establecimientos fueron siempre temporales así un grupo indígena ligado tal vez por razones de parentesco de pseudo parentesco después de estar durante un tiempo en un lugar y hacer un roturado y un cultivo mínimo de las tierras se trasladaba a otro lugar esto no impedía por cierto desplazamientos de mayor envergadura y los movimientos a través de la cordillera fueron una constante hasta fines del siglo XIX cuando nos dio término la campaña del desierto del general Roca en Argentina es probable que nada de eso supieran nuestras autoridades ni los topógrafos y abogados miembros de las comisiones radicadoras que desde esa época hasta el primer decenio del siglo XX procedieron a medir los terrenos en que supuestamente se hayan arraigado a los grupos indígenas y a otorgarles un título de merced en que a menudo de manera muy imperfecta se indicaban los nombres de los radicados se forzó de esta manera la creación de comunidades que en contra de lo que majaderamente se sostiene no obedecieron a las pautas culturales de los mapuches sino que se ceñeron a las pautas jurídicas del derecho nacional y cuya división posible en la teoría no lo era en la práctica debido a las trabas impuestas por la legislación proteccionista indígena las consecuencias de esta fórmula pronto se dejaron sentir a momento de la población dentro de cada comunidad y en consecuencia expulsión de muchos a las ciudades en busca de mejores horizontes erosión de los suelos por prácticas agrícolas inadecuadas empobrecimiento y generalizado de los comuneros venta de derechos e introducción de terceros no indígenas querellas entre los comuneros ya cuando estuvo por primera vez en el ministerio de tierras Julio Filippi elaboró y logró la aprobación de una ley que si bien no podía resolver esos problemas como lo demás él mismo lo reconocía dadas las implicaciones políticas envueltas en ellos significó al menos un primer paso para encararlo de manera racional no es posible detenerme en esta materia de tan dramática actualidad pero si quiero observar que Julio Filippi estudió tan acuciosamente al mundo mapuche que la ley 14.511 incluso reconoció por sus consecuencias jurídicas la existencia de la poligamia he hablado de la pobreza rural de los indígenas pero esa pobreza rural existió y existe en el campesinado no indígena recuerdo de paso que a Julio Filippi le tocó una decisiva intervención en el proyecto de reforma agraria del gobierno de Alessandri la reforma de macetero como peyorativamente y con mucho éxito la calificó la oposición por ser generadores de pobreza fueron dos los aspectos que más le interesaron resolver el minifundio y las comunidades históricas conoció en profundidad ambos problemas y el último tal vez por su singularidad le fascinaba dos reglamentos que el mismo redactó establecido en fórmulas para resolver esas situaciones pero el gobierno de Eduardo Frei Montalva encaminó el proceso de reforma agraria a otros propósitos el maestro como habitualmente se le llamaba había tenido que dejar su ministerio predilecto pero seguía atentamente la labor que realizaba recibí de él en cierta ocasión un urgente llamado telefónico cuando ocupaba por segunda vez la cartera de economía es posible que el llamado se relacionara con la discusión del proyecto de ley de presupuesto me informó que era necesario preparar inmediatamente una indicación relativa a unos fondos para la dirección de asuntos indígenas de acuerdo a las pautas que sugirió y llevarla ese mismo día a una persona determinada que se encargaría de presentarla me correspondió hacer entrega del texto al intermediario comentario de este ya está de nuevo Filippi con sus indios un último punto al que quiero aludir muy ligeramente es el referido a su fundamental intervención en los dos grandes diferentos con Argentina por el Palena y por el Canal Bigel ambos se desarrollaron durante los gobiernos siguientes y sobre ellos se ha escrito bastante me interesa solo poner énfasis en que en esas materias de enorme complejidad en las cuales Julio Filippi intervino con una dedicación difícil de medir se pusieron en acción todas sus características humanas e intelectuales en efecto al ser lo incansable en el trabajo a la tenecidad para seguir la pista y descubrir testimonios y antecedentes cartográficos que reforzaran la posición chilena a su enorme capacidad para imaginar y desarrollar las mejores estrategias jurídicas a su conocimiento del marco histórico de esas controversias se unieron sus dotes de explorador emulando inconscientemente tal vez a su bisabuelo y a su notable viaje por el desierto de Atacama Julio Filippi se dio el trabajo de recorrer palmo a palmo regiones de acceso casi imposible de procurar comprender cuáles eran los sitios geográficos que habían servido en las delimitaciones originales de interiorizarse en lo que los contradictores comprendían como los verdaderos límites y en las razones en que se apoyaban no puedo olvidar el entusiasmo que en que en una oportunidad relató su viaje a la zona del Beagle para tratar de precisar algunos aspectos muy determinados de la navegación que por ahí había hecho Fitzroy como por desgracia ocurre las exigencias laborales y las de una familia en crecimiento me alejaron insensiblemente de Julio Filippi solía encontrarme con él cuando acudíamos a nuestros oficinas en el centro él al igual que yo modestamente en el metro pero eran conversaciones breves casi siempre limitadas a saber cómo estaban nuestras respectivas familias con el traslado de su oficina al barrio alto que tal vez coincidió con el mío mucho más lejos aún incluso esos breves encuentros desaparecieron estábamos enterados con mi mujer de sus problemas de salud y un día recibimos una invitación de la señora Luz y la raza de su cónyuge para ir a su casa que ya no era por cierto la de padre Mariano la familia había hecho esfuerzo para que don Julio escribiera sus memorias sugiriéndole modalidades que le hicieran más fácil esa tarea pero él seguramente por el pudor de quienes tienen efectivas razones para escribirlas se negaba a ello pensaba la señora Luz que a través de una conversación conmigo tal vez don Julio se animaría a incorporarse a ese proyecto debo confesar que tenía dudas porque a la larga la lista de personas las cuales les había pedido sin éxito que dejaran sus memorias llegamos a la casa de don Julio al atardecer estaba dedicado a ordenar unas láminas de don Rodulfo Amando y como en otras ocasiones me planteó un punto menor que la apasionaba y sobre el cual no había logrado formarse una idea satisfactoria cuál era la verdadera naturaleza del chile hueque yo siempre había pensado que el animal que los conquistadores llamaron oveja de la tierra era la llama pero don Julio no estaba del todo convencido y tendía a pensar basándose en ilustraciones de los siglos XVII y XVIII que era otra especie de camélido o tal vez un híbrido la señora Luz con gran habilidad llevó la conversación hacia las actuaciones del pasado de su marido pero me di cuenta que ya era tarde era visible la angustia que le producía no poder recordar etapas importantes de su vida y lo que más me llamó la atención fue que a pesar de esos faches profundos en la memoria exhibió gran lucidez para hablar de episodios y de integrantes de la liga social fue la última vez que estuve con ese hombre extraordinario por su saber por su enorme generosidad por su patriotismo sin estridencias y por su infinita modestia muchas gracias Enrique mi aproximación a Julio Filippi es de una intensidad muy distinta a la de Fernando y por eso voy a elegir un camino que es totalmente diferente que es básicamente bibliográfico la educación de nuestro querido homenajeado tendrá esencialmente por base una compilación de artículos filosóficos políticos jurídicos y etnográficos de Julio Filippi publicada por Arturo Fontena y Lucas Sierra aquí en Estudios Públicos a la cual Arturo hizo referencia algunos años antes de su muerte y algunos escritos que no aparecen en esa compilación y que sin embargo me parece que son críticos para entender desde afuera como es mi caso la historia intelectual de Julio Filippi en esta compilación están registrados artículos tempranos escritos tempranos desde hacia fines de los años 30 del siglo pasado hasta un trabajo sobre las costumbres del pueblo yámana publicado en la editorial universitaria en el año 1978 y su tardío escrito sobre ángeles y demonios digamos que parece debidamente editado por los editores también me referiré a algunos escritos señeros especialmente de los años tempranos de su actividad académica e intelectual y algo que a mí particularmente me interesó estudiando leyendo sus textos es un poco recobrar la idea de el catolicismo militante de la primera parte del siglo XX que yo creo que es un movimiento que de alguna manera en nuestra época ha prácticamente desaparecido y que sin embargo merece digamos ser recordado porque yo creo que Julio Filippi fue un actor absolutamente fundamental personalmente conocido a Julio Filippi más bien tarde en su vida cuando yo buscaba un lugar que resultara cercano a mis propias convicciones y creencias a fines de los años 80 en medio de la desolación intelectual que encontré en mi facultad de Derecho en la Universidad de Chile al regreso de mi doctorado en Alemania mis alumnos en esa universidad en la Universidad de Chile y el CEP me llenaron entonces de esperanza sobre lo que luego pasaría en este país desde distintas tradiciones intelectuales y pertenecientes a dos generaciones diferentes de hecho era solo dos años menor que mi padre y llegamos entonces al CEP pensando que aquí había una luz de porvenir para Chile tuve dos largas conversaciones con Lenin en esa época la primera a propósito de un proyecto universitario en serio en que trabajábamos varios académicos que luego nos vinculamos al CEP la segunda con ocasión del primer acto académico realizado por este instituto ahí aparecieron algunas fotos con presencias destacadas intelectuales del pensamiento liberal clásico en que él presidió una mesa en que me correspondió participar me recibió en ambos casos con la camisa cuadros a la cual se refería Fernando y unos zapatos de excursión que eran muy pesados mirando hacia atrás era como la ficha he pensado como la facha de esos personajes de la pintura romántica norteamericana del anterior cambio de siglo que muestran el ideal del hombre que vive en Ohio y que ha logrado su propósito de llevar una buena vida y estar en paz con Dios y con los hombres esa era la idea que me dio en esa época don Julio en estas conversaciones me impresionaron tempranamente su llaneza su lucidez y muy particularmente su sentido humor su apego a los hechos más que a las ideas abstractas su juicio en parte distante y en parte esperanzado acerca de lo que entonces estaba pasando en el país me admiró su forma directa de expresarse de razonar que mostraba un estilo que se me había hecho familiar en Alemania y que echaba mucho de menos a mi regreso pero también la serenidad de quien no tiene mucho más que pedirle a la vida y que sin embargo se interesa por todo era una vez un muchacho setentón y un hombre que destilaba autoridad todo esto sin ningún signo externo que pretendiera imponerla gracias a una cierta pobreza evangélica que irradiaba en su personalidad el proyecto universitario se frustró muy para mal de este país en mi opinión pero el CEP inició entonces su camino que ya cumplió 30 años con Jorge Cagua de presidente Julio Filipe como vicepresidente Carlos Burenda como secretario Julio Filipe estaba convencido entonces que la economía de mercado era el camino para que Chile prosperara y también para que se realizaran sus inquietudes juveniles que se muestran en sus artículos tempranos a los que enseguida me referiré de que los pobres tuvieran en Chile finalmente una vida digna pero también lo era porque había entendido que los dones divinos de la razón y del juicio moral se multiplicaban mejor en una sociedad que se basaba en reglas de justicia pero que permitía a cada cual desarrollar sus talentos y sus virtudes de una manera coincidente con el bien común este descubrimiento tardío de una especie de conservantismo liberal a la inversa de lo que había sido mi caso ocurrió seguramente bajo la influencia de la siguiente generación de su propia familia como fui alguna vez testigo en su casa en una comida de verano con un cultísimo jurista alemán que también participó en la inspiración inicial del set los escritos de juventud de Julio Filippi muestran al joven jurista en épocas de lo más turbulentas es el tiempo del establecimiento de los totalitarismos Stalin había transformado la revolución rusa en una cruel dictadura personal es exactamente la época de las purgas de stalinistas en que se deshace uno tras otro de intelectuales y políticos y idealistas en los primeros momentos de la revolución sin embargo buena parte de la intelectualidad europea sigue viviendo el fervor de esa ideología ciega a la realidad en el otro extremo el fascismo domina el centro y parte del sud de Europa con una justificación pseudo romántica del poder total que también se hace cada vez más desnudo y completamente falseado por una propaganda implacable los ideales liberales y democráticos que parecían dominantes en el siglo XIX están totalmente desacreditados por su formalismo carente de sustancia política y de sensibilidad social nadie se juega por un presidente como si por un dictador legitimado por una absurda hipoterapia y utopía en ese mundo la fe está en retirada es cuestión privada o simplemente nostálgica de un orden extinguido los católicos viven la perplejidad de una sociedad que ha devenido demencial las resistencias antiliberales subsisten en el clericalismo reaccionario pero la pregunta que también para los hombres de fe se plantea es qué hacer en un artículo sobre Maritén del año 1937 este joven de 25 años se alarmaba por este comilla mundo movido por pasiones en que casi nadie raciocinia en que molesta que se hable de independencia y sobre todo que se hable en forma clara e independiente en que Maritén lo había hecho su diagnóstico de la época es absolutamente devastador comilla en un mundo materializado en que el afán de riqueza lo domina todo la libertad para el juego de los intereses económicos habrá de terminar por dividir a la sociedad entera con todos sus aspectos y actividades fundamentales en dos bandos irreconciliables en derecha y sin izquierdas en un mundo así en que la gran masa ya no piensa sino que se agrupa en la defensa o en el ataque de intereses forzosamente había de provocar un escándalo a cualquiera que hablara con independencia esto está muy en línea digamos con su ausencia de pertenencia política con su orfandad política además de decir que nuestra vulnerable naturaleza no nos protege para el renacimiento de este estado de cosas ¿qué debe hacer un católico en tales circunstancias? la pregunta que se hace Felipe en sus primeros escritos esta es la pregunta que recorre todos los escritos tempranos que lograron identificar los frentes populares recogen ideas de muy diversas naturalezas y al final terminan siendo dirigidos por los comunistas que responden directamente a Moscú y son los únicos que están de verdad organizados las derechas persiguen cautelar el orden a cualquier precio incluso se dejan engatusar por el fascismo y también se alejan de las directivas de la propia iglesia como con el partido conservador chileno ya había planteado visionariamente Julio Filippi en un artículo enviado en el tiempo que pasó en Alemania con su familia en el año 32 a comienzos de los años 30 en el año 32 en que a los 19 años tiene esta formidable esta formidable cita esta formidable expresión habla de los nazis una vez que ha caído el gobierno centrista con predominancia católica en el último gobierno democrático de la República de Paima y que está a punto de subir el nazismo al poder describe este partido de la siguiente forma dice a los 19 años dice un partido apoyado por la gran industria en el alto capitalismo y en la nobleza en las fuerzas militares y de policía y con las fuerzas militares y de policía en sus manos tiene que llevar a Alemania a una dictadura de la derecha antisocial y reaccionaria a una dictadura que empeorará la situación un año más tarde la profecía se cumplía de una manera mucho más dramática y vulgar los extremos de las fuerzas que se debaten en Europa de ese tiempo repercuten crecientemente en Chile provocan que el centro católico protestante se haya devorado de hecho la caída del gobierno como digo el des gobierno de esa naturaleza fue el que antecedió a Hitler Dios está fuera de la política y crecientemente de la sociedad civil es el peor de los mundos para quien ante todo pretende ser un buen cristiano que es lo que aparece clarísimamente en todos los escritos tempranos de Julio Felipe no es entonces el momento para que los cristianos se organicen políticamente invitando a unos o a otros al frente nacional al frente popular a reconocerse recíprocamente como lo proponía Maritain a esta proposición se opone tenazmente Julio Felipe como también Jaime Zaguiro en sus primeros escritos y la oposición es relevante porque conviene atender que Felipe era solo un año menor que Eduardo Frei y habían estudiado en la misma facultad en la Universidad Católica su diagnóstico de la formación de un partido de orientación cristiana que se hiciera cargo de la orientación social de la iglesia no puede ser más pesimista en esa época por el contrario el trabajo del cristiano debiera orientarse a lo que hoy llamamos la sociedad civil comillas en un mundo en que la lucha por lo temporal se desarrolla en un ambiente que ya nada tiene de cristiano ¿cabe otra cosa que la labor de fermento que hizo triunfar a los primeros discípulos de Cristo dentro del imperio romano? ¿no pueden acaso defenderse los valores actualmente subsistentes mediante una labor decidida y franca en apoyo de los elementos de verdad que han disperso en las diversas fracciones políticas? Aunque el cristiano no entrega su alma al mundo dice Felipe debe ir hacia el mundo hablarle desde la fe de las virtudes orientadas a una vida eterna y solo entonces actuar en la vida pública con la independencia que caracteriza en ambos sentidos a quien tiene la gracia y la fe el sentido de lo justo en oposición a las tendencias individualistas y conceptualistas del derecho privado de su época inspira en la memoria de licenciatura de Julio Felipe que ha sido un trabajo que me ha causado una muy interesante sorpresa es sobre las novenas tendencias del derecho de sociedad anónima en derecho comercial su preocupación es básicamente el abuso de los accionistas mayoritarios la completa prescindencia de los intereses de los minoritarios los deberes de respeto que deben existir dentro de una sociedad la irresponsabilidad completa de los administradores por actos en perjuicio de la sociedad en la práctica parece un actual parece un temprano catálogo de los temas de derecho moderno en sociedades lo interesante es que buena parte del razonamiento está basado en un amplio estudo comparado y en consideraciones de justicia material proveniente de la doctrina social de la iglesia esa es la mayor inspiración de Julio Felipe en su obra temprana es una época por lo demás que es interesante recordar de efervescencia del pensamiento y de la acción católica como jamás se ha repetido en el tiempo que le ha seguido y como tal vez tampoco lo había vivido antes como lo voy a hacer una cita enseguida los jóvenes católicos asumen una militancia religiosa y social muy acentuada inspirada por una renovación tal vez una renovación en cierto sentido cristológica del catolicismo que en verdad tendría su florecimiento mucho más tarde en Vaticano II los jóvenes católicos los jóvenes católicos más sensibles se sienten llamados a actuar en el mundo sea que se integren o no a los movimientos social cristianos la idea de ser crecientemente una minoría llegó a ser entonces una fuerza moral poderosa el desafío había sido puesto por célebres agnósticos militantes en el cambio de siglo Rui Reynard había proclamado si no existe Dios no sé si existe Dios pero para su reputación mejor sería que no existiera el pesimismo acerca de la naturaleza humana pasa a ser una justificación básica del distanciamiento de Dios el desafío fue tomado por un cristianismo que sale de la intimidad se propone mostrar la cara al mundo y así se explica también que haya sido una época de grandes conversiones León Blois en el cambio del siglo escribía tiene un párrafo que es bien impresionante dice los intelectuales demandan un Dios muchos no temen incluso preguntarse abiertamente y públicamente nuestro Señor Jesucristo de los Dioses es el más discutible indiscutible decía Baudelaire es muy digno observar este impulso misterioso de los jóvenes espíritus en el sentido de la renovación del cristianismo esta evolución predominantemente literaria que parece haber comenzado con las flores del mal y que Berlín parece haber acelerado milagrosamente en el último tiempo este último es el primer gran poeta que en la última media docena de siglos ha aportado francamente su corazón a la iglesia esto ocurrió a tal punto que hoy día el catolicismo ha devenido dice Blois una especie de aristocracia del pensamiento en la época en la época de conversiones célebres especialmente bueno en Inglaterra pero particularmente en Francia el propio Blois Peguif Bernanos Claudel de Foucault Berlitenf Cossard Simon Weil y centenas de otros en un periodo que antecede o que coincide con el inicio de la actividad intelectual de Julio Filippi en este clima intelectual a su regreso a Alemania el joven Filippi se incorpora a la liga católica como ha dicho Fernando inspirada por el jesuita Fernando Vives y no es extraño que la obra temprana de Julio Filippi no sea política en sentido estricto sino que contenga una reflexión permanente sobre el sentido moral de la sociedad a la luz de la fe como era una constante de los intelectuales europeos de su época pareciera que su principal obra jurídica de este periodo y que probablemente él la debe nunca tuve una conversación sobre ese tema con él pero yo creo que la debe haber valorado particularmente retrospectivamente en esa época es su ensayo sobre la teoría de la institución una doctrina que tiene su origen en el catolicismo social francés y que se expresó principalmente en un gran jurista y constitucionalista en Bocquiseau-Priu la idea central es que la institución sea una es que una institución sea la sociedad sea una sociedad una fundación o la sociedad política expresa la comunión de sus miembros en torno a una obra a realizar a un fin y a los medios para llevarla a cabo la institución se opone al atomismo individualista del liberalismo capitalista y a la estatización de la sociedad en el pensamiento de izquierda es un ideal corporativista que fue modelado como digo por numerosos autores católicos especialmente franceses de una manera que perseguía hacer realidad el ideal cristiano de una comunidad orientada a un fin es interesante que esta preocupación por la naturaleza institucional de las asociaciones haya perdurado hasta una fase muy posterior de su actividad académica cuando abandonó sus clases de derecho civil y ofreció estos pulsos de filosofía del derecho a los cuales también se refería Fernando una idea de asociaciones en que estaba organizado en torno a la idea de asociaciones entendidas como realidades ontológicas orientadas a los fines comunes que le son propios conozco el curso por referencia sé que hay unos apuntes pero no dispongo de ellos así que el que me lo pueda hacer llegar se lo agradecería muchísimo aunque muchas sean sus fuentes pienso retrospectivamente que años después de estas ideas reiteradas en la cátedra de un profesor de gran autoridad probablemente subyacieron al menos retóricamente en el movimiento gremialista tan intensamente ligado a la universidad católica y que sintomáticamente nace en la época de la reforma universitaria que había alejado a Julio Filipe de las funciones de dirección académica en esa universidad a la sigla de la salida del rector Silva Santiago desde luego que muchas de las huellas más profundas de Julio Filipe en este país fue la actividad intelectual y prudencial que dedicó durante 20 años a los casos que afectaban a las fronteras de Chile o planteaban serios problemas de las relaciones vecinales y su destacadísima actuación durante el gobierno del presidente Alessandro fiel a mi propósito de hurgar más bien en el pensamiento social y jurídico me tiré a referirme a esta actividad sobresaliente en la que Fernando Silva ha hurgado con su agudo sentido histórico por eso quería hacer a referirme enseguida a otros elementos comunes de su hora temprana para hacer una breve referencia después finalmente a la más tardía Julio Filipe nunca pretendió ser un teórico del derecho natural en verdad su inteligencia filosófica era práctica y su religiosidad era dogmática como lo muestra el ensayo tardío sobre los ángeles ya trivializado por lo demás en una función decorativa en el barroco porque los ángeles vienen medio disminuidos ya digamos cuando aparecen en el barroco como 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 el como el complemento digamos de la de la gran mis en zen ¿no es cierto? y de los y de los demonios que también en la y que también en la plástica en la plástica barroca asumen un rol que es ¿cómo decirlo? es el opuesto de los ángeles porque del mismo modo como el como el como el como los ángeles pueden expresar un cierto sentimiento los demonios parecen ser capaces de expresar ¿de qué manera es más fácil pintar el infierno que el cielo? con esta conciencia posconciliar que hoy día tenemos naturalmente los demonios como agentes del mal especialmente han desaparecido de la conciencia general y en verdad la realidad del mal está siempre presente en el pensamiento de Julio Filippi aunque siempre con la reserva de que los ángeles malignos nos invitan pero no nos determinan en nuestra libertad además su rigurosidad eumática lo aleja de todo noticismo que igual naturalmente el bien y el mal su mayor preocupación es la de la época y esto es interesante yo creo por lo menos a mí me resultó muy sobrecogedor que el cristiano vaya hacia el mundo nos dice los cristianos no somos del mundo pero Dios nos ha colocado en medio de él para que hagamos brillar su luz y su verdad y a este sacosocio real están llamados todos los cristianos sin excepción pero el ámbito de acción como cristianos no es la política sino el cultivo de las virtudes de la justicia y la caridad la política tiene su propia legalidad que termina devorando el espíritu e impide la coherencia por mucho que sus orígenes tengan inspiración cristiana por cierto que quien tiene vocación y destrezas para la política está bien que lo haga incluso puede ser su deber pero no es consustancial al deber del cristiano estar en ese mundo e incluso es una aventura llena de peligros como antes me he referido su preocupación en la revista estudios durante esa época es la responsabilidad que pesa sobre el cristiano por el mejoramiento espiritual y material de las clases desvalidas luego de los indios y en particular para que alcanzaran un nivel de vida más humano la discute en general y también con referencia a cuestiones sociales específicas como la condición del inquilino en el campo chileno de la época tiene un ensayo que forma parte de la recopilación publicada en estudios públicos en que es un encuadro mucho más diferenciado del que fue pintado años después en las relaciones en los interiores de los fundos de la zona central y muestra la responsabilidad de los patronos de los patrones por las exigencias de la justicia pero especialmente comillas porque sin un acercamiento cristiano y desinteresado del patrón a sus operarios no se llegará nunca a entendimientos y por lo tanto una solución y concluye el artículo con un desafío que también expresa una advertencia anticipatoria de lo que ocurriría en el campo el patrón responderá ante Dios de los hombres que le han sido confiados lo que naturalmente envuelve un concepto tradicional de la relación de inquilinaje y mal podrá dar cuenta de ellos si ni siquiera los ha conocido si ha ignorado sus necesidades y miserias si no ha tratado de satisfacer los anhelos de justicia y caridad que en el fondo mueven a muchos de los que predican una subversión violenta del actual orden de cosas el realismo ético no solo caracterizó su filosofía moral sino también la mirada aguda a la sociedad de su tiempo terminaré esta breve reseña documental con un artículo que en mí ejerció una influencia muy grande temprano digamos en la época que lo conocía y aparecieron las fotos es un estudio sobre las costumbres del pueblo llaman su último trabajo de divulgación científica que suscitó vivamente mi atención luego de publicado por un editorial universitario en el año 1978 poco antes como digo de la época en que lo conocí personalmente desde hacía varios años pensaba que un curso introductorio que pretendiera ser una especie de parte general del derecho tenía que comenzar con una introducción antropológica y etnográfica que mostraran las formas institucionales de pueblos arcaicos mi tarea había comenzado con la lectura de ensayos sobre antropología filosófica de Arnold Yellen también publicado por editorial universitaria en los tempranos 70 cuando todo la entamia institucional chileno se estaba desmoronando en cierto sentido las lecturas de Yellen me dio una radiografía de la época que estaba viviendo en Chile Yellen mostraba al hombre como un ser desprovisto de instintos suficientemente fuertes que vivía al borde del abismo y que solo las instituciones internalizadas por la cultura eran en definitiva el soporte que impedía el derrumbe una vez desmoronada la sutile estructura de principios y normas que habían regido las costumbres se podían esperar las reacciones más suaveses y brutales el tema de la función de las instituciones marcó mi desarrollo intelectual futuro y también mi concepto de derecho aunque fue adquiriendo nuevos matices en el tiempo de ahí el interés asociado por conocer la organización social de los pueblos primitivos los estudios de Marinovsky sobre los malinesios melanesios de Van Pritchard sobre los nueve continuaron confirmaron mi convicción de que el hombre era un ser biológicamente indeterminado pero institucionalmente construido gracias a su capacidad de aprender por la experiencia y la razón en ese marco leí la estructura social del pueblo yamana de don Julio Filippi poco antes de conocerlo personalmente su explicación tomada esencialmente de los estudios del padre Martín Guzinde que lo había antecedido en el colegio y que había sido una persona muy influyente en los padres alemanes de la época muestra como los pueblos en pueblos extremadamente vulnerables y alcaicos pre alfareros y recolectores existen ricas formas artísticas y espirituales sin que exista un paralelismo necesario entre el desarrollo de la vida material y de la vida espiritual tenían también un concepto de un ser superior y compartían la creencia en una vida después de la muerte citando un estudioso en terreno describe el consejo de lo que los ancianos daban a los jóvenes en el pueblo yamana comilla fíjate en vita neiva que significaba el antiquísimo una de las formas que tenía la designación del ser superior y no te olvides nunca de él él sabe todo lo que uno hace él ve y mira nuestros actos castiga a los flojos y malachores él quiere que cada uno se conduzca como ha sido la costumbre buena entre los llámanes cada cual se entendía con este ser superior sin intermediario pero estaba inscrito en la cultura compartida tenían un sentido de la propiedad personal y seguían reglas muy similares al arcaico artículo 6718 de nuestro código civil que establece la ilicitud de perseguir al animal bravío que ya es perseguido por otro cazador aunque el pueblo yamana no tenía una autoridad política reconocida en formas institucionales para resolver los conflictos como ocurre por los demás en los pueblos analizados por los antropólogos y antropólogos que yo mismo antes había estudiado comparten una organización familiar que era la estructura básica de su sociabilidad y reglas bien establecidas que regían la sexualidad la economía como por ejemplo un profundo sentido de reciprocidad como lo había anotado ya Darwin lo particular del ensayo de Julio Felipe sin embargo y lo que lo hacía diferente de lo que yo antes había leído de etnógrafo y antropólogo es su explicación de esta realidad social a la luz de una idea de la naturaleza humana que participa inmediatamente de la ley divina por medio de la razón natural reconoce la evolución como un antecedente histórico natural de nuestra especie pero alcanzando un cierto estado de perfección se produce en una opinión que es muy cercana a Telaz de Jardin un segundo momento de la creación dice Felipe en que comilla el hombre es dotado de una forma sustancial de un arma o principio inmaterial de vida que unido al cuerpo constituirá propiamente al ser humano esto es una sustancia individual sensible de naturaleza relacional los instintos incluidas las instituciones incluidas la religión suelen ser explicadas por los etropólogos a la luz de nuestra naturaleza biológica como sustitutos funcionales de los instintos de un ser dotado de inteligencia y insaciable curiosidad la diferencia estando en Julio Felipe en que son una manifestación de una naturaleza orientada al fin de una buena vida en un sentido moral y teológico también en este trabajo su lectura es desde la fe y la teología por mucho que se refiera a investigaciones etnográficas estoy llegando al fin de estos recuerdos quisiera terminar con un episodio de la vida pública de Julio Felipe y con un texto que me hizo meditar casualmente anoche sobre estas notas recordatorias de este chileno insignia sobre el cual estaba escribiendo estas notas quisiera reiterar algo a lo cual ocasionalmente se refirió Arturo Fontena en lo personal tengo un particular reconocimiento a su actitud como juez del tribunal constitucional en los años 80 con su silenciosa autoridad contribuyó a que una tenue minoría en ese tribunal exigiera que normas simplemente imparciales y honestas regieran el plebiscito de 1988 estuvimos en posiciones diferentes en cuanto a las opciones que luego tuvimos como ciudadanos en esa votación pero lo cierto es que ello fue posible porque hubo registros electorales un tribunal calificador que validaba la decisión de la mayoría y una ley de partidos políticos que al menos fue privada de normas que dificultaban en el extremo la libertad de asociación finalmente anoche leyendo las memorias de Ultratumbre de François de Chateau que es una lectura que llevo desde hace algunos meses porque una obra notable de un católico hombre público y humanista que también vivió una época de tormentas que perdió en la revolución francesa a los seres más queridos y que luego debió soportar su posición su condición de opositor a Napoleón y así todo hacer una gran contribución a Francia en esa memoria he encontrado una reflexión que me gustaría replicar respecto de nuestro homenajeado hablando del género extraordinario y la humanidad de Shakespeare y tal vez pensando en sí mismo escribe Chateau y con esto termino ¿qué le importa a Shakespeare una fama cuyo ruido no puede llegar a él? ¿cristiano? ¿se ocupa en medio de la felicidad eterna de la nada de este mundo? ¿deísta? ¿se dignará dirigir desprendido de las sombras de la materia perdido en los esplendores de Dios una mirada al granito de harina en que transcurrió su vida? ¿ateo? ¿duerme entonces ese sueño sin aliante y sin despertar que llamamos muerte? Nada pues más vano que la gloria más allá de la tumba a menos que esa gloria haya dado lugar a la amistad haya sido útil para la virtud compasiva para la desgracia y que nos sea dado disfrutar en el cielo de una idea consoladora generosa liberadora dejada por nosotros en la tierra Muchísimas gracias Fernando Muchísimas gracias Enrique Muchísimas gracias a todos ustedes los invito a una copa Gracias 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 Gracias